me sigo ya cargamos las bancas de cemento en la vía hacia flandes 3 kilómetros girar 25 a 130 entonces aquí estamos ya cargamos y ya vamos a salir para la ciudad de neiva huila recuerden que estamos en puro san pedro neiva puro san pedro si el tiempo estuviera típico pues sería unos carnavales una fiesta una rumba muy 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 gustosa por todos los colombianos pero como estamos en un tiempo atípico pues las cosas están distintas todo bien muy bien no 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 Como lo quiera, vean, ahí está el arroz, bueno, rico y delicioso, con plata, ¿verdad? Para todos, a todas las plazas que tienen el amor, ese arroz que está ahí, llega a su mesa gracias a los transportadores de Colombia, por eso el transporte debe ser bien valorado, porque hay que correr ritmo, hay que trasnochar, hay que estar expuesto a los peligros de la vida, para poder llevarle el alimento a su galería, a sus plazas, a sus bocados, a cualquier lugar que se encuentre en Colombia. Vamos a poner una tronchita aquí, una tronchita para aquí. ¿Qué tal mis hijos? Vean, cal dolomita de pesca, dice acá, estamos en una fábrica de cal, eso podría denominarse como cal muerta, porque a diferencia de la otra cal que ya les mostré un video, esta cal no es cocinada, esa cal es directamente molida, cae acá y es empacada, entonces aquí estamos cargando 120 bulticos de cal y vamos a cargar otra bulto más adelantico, entonces aquí estamos, vamos a mostrarle a esos muchachos que están haciéndole duro la carga, eso es rapidito de carga, 5 muchachos, y acá también hay un proceso para moler piedra y hacer algo que le denominan grano, y es lo siguiente, vean, esto es usado para arreglar fachadas de casa, pisos y todo ese tema arquitectónico, de ingeniería civil, y la otra piedra es molida para fabricar la cal dolomita, que es usada para el tema agrícola, para hacer abonos, para fertilizar la tierra, en este caso vamos a llevarla para el Caquetá. Ingrid, ¿ya vas en dónde? ¿Dónde iba? Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y vean la cantidad de polvo que sale acá, ¿sí ven? Esto es pura piedra molida. Un muchacho, vean, siéntalo. Ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás está la grita. Veanlo, vienen ahí, vean. ¿Cómo lo ven? Veanlo, veanlo. Los animales vienen por abajo ahí, y eso, ¿para Facebook? No. ¿Para YouTube? No, ¿verdad? ¿O sea, huevón? Me vuelve famoso. Pero, ¿paraí? ¿Estás preguntando? ¿Al menos es famoso? Ustedes son perracos. ¿Por qué? Pues porque cargan todo. ¿Cuántos carros han cargado hoy? Como ocho. ¿Ocho carros? ¿Ya cuántas toneladas por cada carro? A ver, ahí está en California, y vean estos muchachos que cargan diez carros en el día. Ocho carros, por diez toneladas, ochenta toneladas han cargado estos muchachos hoy. ¿Más tarde? Así, rapidito, vean. ¿Qué vamos? Quince minutos y ya casi cargaron cinco toneladas. Ah, más. Siete toneladas. Vean cómo. Tigan eso. De rápido esos manos. Enérgico, vean. Enérgico, enérgico. ¿Y por dónde es la entrada? Dígame. Ah, vamos. ¿Para carcarte? Vean a ver este man como es enérgico. Por la liconía, eh. Vean. Desde acá ya lo tiran. Bueno, ¿y qué tan levas ahí ahí? Bueno, gente. Vean pues. Estamos en otra fábrica de cocorita. Hay un procedimiento acá demasiado raro. De la superficie caliente, no tocar. Aquí también están moliendo tierra, piedra, para hacer algo que se llama focorita. Y acá es donde se empacan los cincuenta kilos. Vean. Se pasa aquí. Aquí se pesa. Allá sale el peso. Se pasó. Le saca. Cicuenta exacto. Encierra. Troce. Y todo listo. Todo listo, todo listo. Vean. Carga ahí. Y ya estuvo. Demasiado rápido y práctico su ajustación para cargar esto. Ahí viene la monta carga. Llegó, llegó, llegó. Llegó. Carga. Vean pues. Falta uno, falta uno. No se apagane el maíz. No se apagane. Eso, ahí ya estuvo la carga completa. Y aquí están los bultos. Vean pues. Oh, esa cantidad de bultos que hay. Hacen diferentes minerales, me imagino yo, porque veo diferentes colores. Acá por lo menos se ve blanco. Y este focorita se ve como un café. Veanla. Aquí está la paráctico que muele esa tierra que hecha acá. Vamos a ver acá cómo es. Vean pues la piedrita y la tierra. Este lo han hecho acá. Ahí es donde se vierte. Que esa planta hace lo suyo. Y sigue todo el procedimiento por esa estubería. Vamos a ver cómo se viene acá. Está aún bien lleno de tierrita. Bueno, opinen, opinen ahí. Dejen sus comentarios. Díganos qué tal les parece el video. Qué hace falta, qué sobra. Díganos pues. Para crecer, para seguir dándole contenido que les gusta a ustedes. Vean. Vean, vean pues. No, no fue en nada. No fue en nada bajo el dientecito molerse en la piedrita. Bueno, gente. Te vino anocheción. Cargamos la cal en la focorita. Y ahora vamos por acá subiendo una loma dura. Que llaman los altares. Queda ubicada entre el municipio de Ovo y el municipio de Gigante. Atrae bien un hino que está pidiendo campo. Pero acá es peligroso. Hay mucha curva y loma. Vamos con 12 toneladitas nomás. Vamos en tercera doble. Este carro tiene caja sencilla para que tengan en cuenta. Vamos en tercera doble. Ahí puede pasar el carro. Vamos a darle. Direccionar para que pase. Vean esa belleza de vino como sube. Bueno, ese bus fue muy poco atrevido ahí porque adelantó casi en la curva. Pero así son algunos. Nosotros vamos lento, pero seguro. Dándole zapatico, bueno, en crush. Porque ando en unas crush. Dándole crush suave, pero con fundamento. Entonces aquí vamos gente, aquí vamos. Juicioso, juicioso.